Ahora sí, arrancamos con la pelea de punta, de punta a punta, volvió a la casa, pero a ver, vamos de punta a punta. Están cocinando. Lo primero que noto, como casi toda la casa, la tienen montada en un huevo a la gata. El chino nunca, nunca la quiso. Está rompiéndole las bolas hace como dos horas, toqueteándolo. Pero recién le dijo, ¿cómo te ves conmigo en pareja, chino? Bueno, nunca la quisieron a Noelia en la casa. Nunca, nunca, nunca. Partiendo de esa base, vamos a escuchar al chino diciendo, ¿estás en la cocina por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Eh? ¿Viniste a limpiar para el afuera o para sorprender a la gente? ¿Viniste a limpiar para el afuera? Claro, para tener un poquito de... No, yo limpio en mi casa, mi amor. Si no, pregúntele a la gente si no me voy limpiando, barriando las veredas, cortando el pasto. La mire que me conoces sabe bien como soy, ¿no? ¿Viste? ¿Viste cómo piensan? ¡Qué feo, chino, eso! Pero siempre que veo con una cámara de punta, no mirás y te podés a limpiar con eso. No, 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 nunca. No, no, nunca. No, muy feo lo que dijiste, chino. No me gustó. Me voy a reservar lo que dijiste. Yo no vine a limpiar para que me ven afuera. Yo no puedo vivir en la mugre. ¿Por qué sos malo? Le da asquito, pobre. Porque ella tira a mordiscasos, ¿viste? No, porque yo te estoy charlando porque no hay crema toda y te estoy diciendo, va a haber que laburar. ¿Vas a laburar? No hay otra cosa, pero no... Bueno, por eso te digo, como vos viniste a laburar acá, ¿o no? ¡Oh! Pero yo no te... Pero mirá si yo voy a limpiar para... Claro, pero estamos haciendo chistes acá, obvio. Está bien. Amo el sarcasmo del chino. Ay, chino, te amo, chino. Tiene mucho gusto huevos. Chino, te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le falta frío nada más. ¿Querés, chino? Dale. No sé. Es que está muy caliente. Yo quiero. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso? Un poquito de crema vendría. O sea, has tenido mejores juguinas de panes. Sí, yo quiero comer. Che, no es... La está provocando. A ver, la está provocando. Un poquito de crema. Anda a trabajar. Dale. Me partí, hace algo. ¿Pero cómo quieres quitar? Que a mí me alcanzó, gracias, para dos pedacitos de carne. ¿Por qué será que te alcanzó para dos pedacitos de carne? Sí, bueno, porque vos comés mucho carne y otros... ¿Ah, es por eso? Porque no alcanzó el presupuesto individual. Está bien, pero anoche yo encontré acá todo el pan. El cozo de esta mañana cuando me levanté acá sin meternos de heladera. Porque que yo sepa, mi presupuesto me alcanza para todos. Mirá lo hermano, tirá el arroz afuera. No, no, no. ¿Ah, que lo dejás afuera? ¿No lo guardás para mostrar la cámara? No, yo no lo dejé. No, ustedes lo dejaron porque ustedes, yo no lo dejé. Perdóname, pero yo estaba lavando, ¿eh? Y yo también lo dejé. Entonces, ¿por qué? No, yo no cociné. No, a las cámaras no les voy a mostrar nada, pero tiene que ser todo junto. ¿Pero qué hiciste recién? ¿Hiciste así como mostrando la cámara o no? Ustedes dicen, dicen, hace seis meses que escucho la misma boludez y ya saben que él... No, tampoco. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Puma! Pero lo saben. Pero de eso estamos hablando. Eso, me dijiste vos, ¿por qué compraste tan poquito? Y yo te digo, compre, compre. Pero esta mañana yo me levanté y estaba el pan de carne que había quedado acá arriba. Y esta mañana yo no lo dejé ahí. Y esto entonces dije, bueno, ahora... Claro. Y bueno, pero si lo ves, si lo ves, no lo dejes ahí. No, porque estaba esperando que me dijeras eso para decirte que no es tan así. Todos los tiempos... Ah, o sea que estás esperando... No, no. ¿Estás esperando eso para buscar un conflicto? No, mi amor. Ay, cómo me gustan estas cosas. Sí. Sí. Yo te estoy diciendo que todos, que tengan más empatía. Y lo dije hoy a la cámara sin echarle la culpa a nadie. Empatía se dice. Se trata de... Bueno, si el Ema... Ya saben, lo del Ema... Bueno, empatía, decirlo en general. Pero, ¿por qué tendríamos que tener empatía para con Emanuel? O sea, apartamos de la base, ¿por qué tendríamos que tener empatía para con Emanuel? En todo caso, que sea algo general. Lo que dice el chino, que sea para con todos, no para con Emanuel. Que eso, la madre de Emanuel, que eso no es la madre de la casa. No, en general no te lo digo, Bajo, ¿eh? Pero creo que se lo tenés que comunicar a todo el mundo. ¡Claro! No, si ya se lo comunica a todo el mundo. No hables por atrás, entonces, ¿o no? No, no hables por atrás. Yo hables, hay parada, no se reporta nada. Ok. Ok. Dale. Chau. Chet. ¿Qué es el choconial? Venga. ¿Qué es Isabel? ¿Por qué? ¿Qué es Isabel? Nada de lo que yo sé. No sé si quiero más. Sí, obvio. ¿Querés? ¿Eh? ¿Querés más? No, no, no quiero más. Pará que encima falta furia. Ya, ahí sí, sí, sigo comiendo. Ay, chicos, que he hecho más de juzgue. Bueno. Che, Emma, ¿no era que no ibas a comer milanesas? ¿Que no te gustaba? Sí, me encantaron. Ah, bueno. Comí porque ustedes me invitaron, si no, no. Ah, bueno. Yo tomé sopa y no comí chino. Ah, mirá. Aparte, capaz que me voy mañana, tenía derecho a comer una milanesa. Claro. Obvio. Sí. Bueno, a la mañana se quejaron. No, a la mañana se quejaron. Yo escucho muchas quejas a todo el tiempo. Mirá, mirá. Me mata el chino, ¿cómo no se calla? Me quejé, chino. Yo escucho, yo escucho, tipo, en el aire, viste, quejas, 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 pero... No, yo nunca me quejé. No, no, Mabel, no. No, manzana, no te quejaste. A ver, lamentablemente, la gata está utilizando un papel que a nadie le conviene meterse como la cabecilla de la cocina, porque no es nadie en esa casa. Más allá de que ustedes digan, que yo lo entiendo, de algunos que dicen que la casa es de gran hermano. La casa, los participantes, son los chicos. La gata noelia no tiene que hacer nada ahí. No tiene por qué apoderarse de la cocina. Después poniéndose en un lugar, ay, pero yo limpio y me tiene que decir gracias porque yo limpio. Nadie te dio el poder de limpiar y nadie te está diciendo que limpies. Si limpias, ¿por qué quiere? Si uno limpia porque quiere, no tendría por qué quejarse de lo que los otros no hacen. Porque si uno hace algo, es sin una intención de su parte. Lo hace porque quiere, porque le nace, no para después hacer y criticar que el otro no hace. Porque si no estamos como los locos, yo limpio, pero no para criticar al otro, mirá, ay, yo limpie y porque ustedes son unos sucios. No es así la onda. Además, no es su casa. ¿Quéjas es solución o no? Además, yo conmigo que había, no me quejí de nada. Están las cámaras, ¿eh? Cuando hay un problema, yo trato de solucionar. No trato de quejarme más y más. Sí, sí, me imagino que sí, pero bueno. Yo soy un tipo resolutivo. Si hay alguna queja, a mí me da por las pelotas. Entonces, cuando hay algún problema, yo lo que hago es resolverlo. Y listo. Si ves que hay una rosa afuera, lo guardás. Y listo. Ustedes la tienen que guardar porque yo no vivo acá. Pero critícale el que no lo guarda. Pero que somos 15 personas en la casa, como para que una se encargue de todo. Como ustedes lo dejan acá y vos lo estás viendo, entonces, ¿por qué no lo guardás vos? Bueno, si lo acabás de ver vos, ¿por qué no lo guardás vos? Porque yo lo vi que limpiarles a ustedes. Ah, mirá. Aquí, espirá. Entendés lo que te digo. Para que sea más empático, porque se van a quedar acá y se van a... No, fíjense que todos se quieren. Yo sé que en el fondo todos se quieren. Entonces, esto es solamente para que se dieran cuenta. No, a mí... Pero, ¿entendés lo que acabas de decir? Ahora lo voy a guardar al arroz. Mostraste. Ya espero que lo coman. Yo lo voy a guardar. Bueno. Pero no me molesta guardarlo. Simplemente te quiero decir que no se trata de una cosa. Son todos. Él tiene sus cosas. Yo cuando veo esto, no digo, ay, mirá cómo es. Mirá, mirá. Ay, cómo me gustan estas cosas. Furia soy yo viendo, a ver. Ustedes no saben los quilombos que son los dos vecinos de acá. Cómo se cagan a trompadas. Yo soy a las cinco de la mañana. Yo me voy al pasillo y escucho. Yo soy furia. Mirá la otra saliendo despacito por el pasillo a ver qué pasó. Es le gusta. Le gusta el quilombo. Yo apito, hago así, lo dejo ahí. Le hago así. Le hago así. No, no vine. No, no me pongo a decir. No. No, mirá qué suciedad. Pero que esto, que lo otro. ¿Qué? Y sí, si la gente los ve. Claro, claro. ¿La gente los ve, chino? Sí, quiero chino. No, yo no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es más limpia que la tuya. Volvé a Córdoba y cerrá el orto, que tenemos la casa más limpia que la tuya. Ok. Se trata de una cosa, son todos. Él tiene sus cosas. Yo cuando veo, yo cuando veo esto, no digo, ay, mirá cómo. Pegue, chino, pegue. Pegue, chinito. Pero no, no vine. No, no, me pongo a decir. No. No, mirá qué suciedad. Pero que esto, que lo otro. ¿Qué? Y sí, si la gente los ve. Claro, claro. La gente los ve, chino. No, yo no. No, venía, Córdoba, cerrá el orto. Cerrá el orto, que tenemos la casa más limpia que la tuya, la concha de tu madre. La mía es impecable. Vos sos una gila. Vos sos una gila. Sí, sí, me imagino. ¿Qué te pensás que porque somos chicos no vas a venir a mandonear? No, yo no mandonea a nadie. ¿Sabes que es esa casa y todo lo que me la vas? No, 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 no. ¿Cómo te das cuenta que la puteada de aquella otra garpa con el chino pobre lo mostraron todo? Pero Furia pasa por la pantalla, pasa por la cámara y te la censuran. ¿Cómo te das cuenta que la guardan? Es una cosa... Dios, dejámela dos segundos. ¿Cuántas peleas han pasado? Bueno, acá aparentemente volvió a la casa y estaba todo más calmo ya, pero con el chino lo dejaron como todo y cuando entró Furia en pantalla me la sacan. Tipo, dale, por favor. Se pinchó todo, pero pará. Vamos a avanzar hasta cuando volví a la casa. Nada, no me importa. Te diga lo que quiero. Uu, uu, uu... Uu, uu...